Música Bueno, hola, buenos días. Estamos con Teresa, con Anastasia y con Carlos en la caja de música que presentan hoy Tintina, que se estrena este viernes. Bueno, contarnos qué fue lo que os decidió en decir que sí y formar parte de este proyecto. Bueno, yo de verdad que dije que sí rápido porque me encantó el guión y me gustó muchísimo el personaje y he disfrutado muchísimo haciéndolo y me ha encantado trabajar con Rubín, que es una persona inteligente, sensible y que tiene mucho talento. O sea que yo realmente decidí que sí rápido. ¿Y en vuestro caso? Pues cuando a mí me llegó el casting y a Carlos, pues me leí el guión de inmediato porque estaba muy curiosa por saber la historia y claro, yo cuando lo leí a mí de verdad que me encantó. Con Tina me sentía muy a gusto. Y ya decidí que Tina era como padre de ella. Tenía que ser sí o sí. Pues igual me leí el guión rápido. Bueno, primero no nos dieron el guión entero, nos dieron una secuencia para aprendérnosla y ahí si lo hacíamos bien pues ya nos decían si queríamos hacerla. Y pues la verdad es que yo dije que sí rápidamente porque si no para qué te presentas a mí. Claro, para nada. Y claro, ¿cuál diríais que ha sido el mayor reto al que os habéis tenido que enfrentar a la hora de hacer estos personajes? Pues creo que descubrir la historia que tiene el personaje y todo lo que le pasó en el pasado es muy traumático. Y pues creo que es eso. Claro, es que el mayor reto es realmente siempre buscar la esencia del personaje para poderlo interpretar bien, ¿no? Y sin decir spoiler, ¿cómo definiríais vuestros personajes? ¿Cómo los contaríais? Pues, meto, meto. Pues yo creo que Tim es un maldado, ella es mi jefa, yo hago todo lo que ella le diga. Porque ella, yo creo que siento como que es la mayor, la que defiende. Sí, la que protege. La que protege, porque como no tenemos padres, es como mi madre, por así decirlo. Y yo soy como, en el personaje, como muy miedica. Tengo mucho miedo y yo ya como que me quito. Y yo soy Tina y mi personaje es muy curioso, soy avispada, también muy cotilla, me gusta aprender, tengo creatividad. Y también soy un poco mandona, porque al ser mandona en las puertas de un convento, es como sentir responsabilidad por cuidar a tu hermano. Y por eso mando un poco, porque le quiero llevar por el camino correcto. ¿Y en tu caso, Teresa? En mi caso es una monja chapada de ti, de los que dicen que la letra con sangre entra, y que educa a los niños a través de la Biblia, de los diferentes salmos. Y al final es un personaje que quiere a los niños, pero que es pura, que aplica castigos. Y ese es un poco el que ha trabado la película, que realmente es la mala interpretación de la Biblia lo que hacen estos niños. Y claro, para este proyecto requiere mucha concentración, ya que las historias del terror necesitan estar todo el rato en tensión, porque no es igual que en una comedia. ¿Es fácil desconectar de esa sensación al llegar a casa? Yo es que no considero esta película como una película de terror. Más a lo mejor como thriller. Hay pequeños toques de terror, pero es una película que trata muchas cosas. Trata socialmente la época, el bachismo, la familia como era, la religión como era y como se trataba. Antiguamente. Entonces, para mí es un compendio de muchas cosas, aunque tenga pequeños toques de terror, que te pueden dar miedo. Pero no es una película de terror, terror. Claro, porque en ese momento habéis comentado que sois huérfanos, que no tenéis padres, pero llegan Jaime Llorente y Milena Smith. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido el estar con ellos día a día? ¿Cómo ha sido? Fabuloso. De verdad que teníamos una relación muy buena, teníamos conexión y nos tratábamos muy bien. Siempre nos daban como consejos. Yo siempre me sentía a gusto con ellos. Y con Teresa. ¿Y qué habéis aprendido de Teresa, de Jaime y de Milena? Muchas cosas. Pues muchas cosas, porque al fin y al cabo son profesionales que llevan esto, ni se sabe y pues es un placer aprender de ellos. Sí, sí. Es un gran placer poder estar con profesionales, como ha dicho Carlos, aprender de ellos, entender más cosas y... Y truquitos. Y truquitos. Claro. ¿Y qué te ha portado Teresa al estar con Carlos y con Anastasia en esta película? A ver, me hubiera gustado ser más dulce con ellos, evidentemente, pero el personaje no lo... Claro, no lo permitía. No lo dejaba, ¿no? Y la verdad es que ha sido un encanto trabajar con ellos. Son unos niños encantadores, se han portado muy bien. Un poco traviesos, pero nada más. Un poquito. Y ya para ir terminando, si tuvieseis que elegir una palabra para describir esta película, de cómo van a salir los espectadores del cine, ¿cuál sería con la que diríais, van a salir los espectadores del cine así? Con muchas dudas. Y eso es bueno porque hace pensar. Yo creo que van a tener que analizar la película y verla varias veces para ya poder ir encajando cositas y ya tener un poco todo más cómodo. No, pero se entiende, Carlos. Sí, se entiende. La primera vez, lo que pasa es que hace dudas. Sí, pero tienes que ir encajando, es como un puzzle, tienes que ir encajando cada historia con historia para poder entender ya lo que pasa en la peli. Y yo lo describiría con única, diferente, misteriosa. Y Teresa, ¿tienes miedo un poco a las críticas que puede tener la película o si las puede tener, cómo puede afectar o no? No, yo creo que habrá críticas, las críticas son lo que es, quizás habrá críticas buenas y habrá críticas menos buenas, pero lo importante es creer en lo que tú has hecho y en lo que ha hecho Rubin Einstein, que me parece que para ser su primera película está fantástica. Ya lo he disfrutado. Claro, y encima que se estrena este viernes ya, que eran cuatro días, ¿qué le diríais a los espectadores para que no se pierdan esta película? Que hace pensar. Sí, hace pensar. Y sobre todo a los que les dan miedo las películas de miedo, que no van a pasar tanto miedo y que si alguna escena no les encanta, pues pueden cerrar los ojos. Los ojos y ya están. Hoy es un momentito. Tiltina es Tiltina. Es una película diferente a todas, es única, con una historia diferente y claro, cada uno lo puede representar de una manera. Pues muchas gracias, eso es todo. Disfrutar del inminente estreno y a por todas. Venga, gracias.